Cuéntenos cómo comienza esta situación, cómo es que la suegra comienza a insultar a este hombre, a Daniel, a su patrocinado, y termina esto en la justicia. Bueno, esto fue en el marco de un problema familiar, una cuestión civil y familiar donde a mi cliente le retienen las cosas, digamos, con un abuso de confianza por parte de la exmujer. Mi mujer viene a mi estudio, plantea esta situación, se hace el juicio de reivindicación de bienes muebles y instrumentos personales, y bueno, se gana el juicio, y como consecuencia de retirar las cosas por la fuerza pública en la casa de la exmujer, la madre de su exsuegra, hace una serie de insultos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Como consecuencia de eso, obviamente, mi cliente se sintió muy agraviado, se hizo pública esta situación, todo el grupo familiar, amigos, y obviamente gente indeterminada ha visto toda esta situación en las redes sociales y recibió comentarios personales en las redes, digamos, tuvo un impacto muy grande a nivel laboral. Entonces, bueno, con esa preocupación viene a mi estudio nuevamente, planteándome el caso, así como comienza, digamos, la acción de injuria prácticamente para la reparación civil. Doctor, estamos acostumbrados a que en las redes sociales se dice de todo, están los famosos haters, los odiadores, que insultan, agravian, mienten también, dañan la imagen de una persona. Bueno, en general no pasa nada, salvo pedirle, le pedimos a los administradores de estas redes, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, que le den de baja porque tiene contenidos ofensivos, no pasa nada. ¿Cómo es que logran ustedes sortear esta barrera y lograr una instancia de definición judicial? Bueno, todo se realizó obviamente con estudio, el listado jurisprudencial era bastante escueto, generalmente las injurias se hacían, digamos, se rechazaban por culpa, digamos, no estaba muy desarrollado y aún hoy no está muy desarrollado. Los casos que generalmente existen, que son muchos, no se llevan a la justicia y, bueno, no da lugar a tanta jurisprudencia. Pero bueno, una vez desarrollado el caso, se planteó la demanda, se hizo una medida cautelar para que preventivamente, antes de la sentencia, se logre extraer las injurias de Facebook. Se lo hizo coactivo, el juez ofició después de la apelación, porque el juez de primera instancia no lo dio, la Cámara lo dio a la medida cautelar y se logró ordenar a la contraria que excluya, digamos, todos esos improperios. ¿Qué tipo de improperios, qué tipo de injuria, si se puede, no? Era a su persona y si tiene que ver este tipo de injuria en que lo tome en cuenta la Cámara en este caso y lo ordena al juez? No, una injuria es una injuria, ya sea clara o escondida, es una injuria y, por lo tanto, el actor tiene derecho a excluirla y el derecho a que no se le vuelva a repetir y una indemnización. O sea que desde la más chica hasta la más grave, como en este caso es un caso bastante atípico y grave, donde se articularon agravios a distintos, digamos, aspectos personales de mi cliente, fue una cuestión grave. Suárez, la indemnización es de 30.000 pesos. Es de 30.000 pesos históricas, más intereses, estamos hablando hoy de un monto de condena aproximado entre 80 y 90.000 pesos. Ah, bueno. Con interés, o sea que es algo sensible, digamos, no ha sido un monto irrisorio, sino que hay que calcular los intereses a partir de la fecha del daño. De los agravios. Más de uno lo debe estar escuchando usted, más de una persona, diciendo, bueno, voy a terminar con esta persona que me vuelve loco, me acosa, me agravia en redes sociales, yo también voy a accionar jurídicamente. Ahora, ¿qué figura penal utilizaron ustedes para lograr que esto prospere? No, figura, bueno, sí, hemos utilizado un poco la doctrina penal, el injure que está en el código penal. Sí, claro. Pero sobre todo hemos utilizado el nuevo código civil en aspectos preventivos por las medidas cautelares y lograr que se excluya el mal para que no se siga evitando, que es la novedad que tiene el caso. Y, bueno, todo lo que es materia de daños, de indemnización, tutela anticipada, tutela resacitoria, reparación de daños licitadamente del nuevo código civil. Perfecto, claro. Sí, es civil la cuestión, ¿verdad? Sí, claro. No es penal, sino es civil. Por eso la reparación económica, tal cual. Exacto. Gracias.